Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 7 de abril, empezando un mes maravilloso, el mes pues ya de las lluvias, esperemos doctora Tania que ya vengan las lluvias porque nos urgen que haya más agua en la ciudad. Y bueno pues saludamos de mantenerles largos hoy en charlas de café a la doctora Tania Pérez Duarte de TOC México. Doctora, un enorme placer, muchísimas gracias por acompañarnos y haber aceptado nuestra humilde invitación. Gracias. No hombre Norma, muchísimas gracias ahora sí que a todos por la invitación. Ahora sí que hablar de salud mental y hablar de trastorno obsesivo compulsivo siempre es un placer para mí. Entonces estoy muy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias doctora Tania y como cada tarde en esta programación de charlas de café le doy mi más cordial agradecimiento y un abrazo fraterno y caluroso a las personas que integran la comunicación, el área de comunicación social y relaciones públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias a mis dos compañeros, a mi compañera y a mi compañero. Gracias como siempre infinitas por hacer posible cada transmisión, cada tarde. Gracias. Y los bajo para que sigamos atendiendo la programación. Gracias. Bonita tarde. Al ratito los veo otra vez. Doctora, pues bueno, antes de dar inicio, me voy a permitir dar lectura a su breve semblanza y digo breve porque usted tiene una trayectoria maravillosa, muy muy grande. Tuve la oportunidad de estar escuchando, informándome sobre su trayectoria dentro de esta que se le llama es un síndrome. Pero bueno, nos estará explicando usted un trastorno, nos estará explicando usted cuál es la diferencia entre síndrome, trastorno, el obsesivo de la personalidad y todas estas cosas maravillosas que usted sabe y sabe muy bien. Ella es Tania Pérez Duarte, psicóloga clínica cognitivo-conductual, especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, como exposición y prevención de respuesta, mindfulness y terapia de aceptación y compromiso. Tania fue entrenada por el Hospital General de Massachusetts, la Fundación Internacional de TOC en Boston y la Escuela de Harvard Pediatric Behavioral Therapy Training Institute para Adultos, Niños y Adolescentes, PET-BTTI de Rogers Memorial Hospital en Okonomowoc WI. Actualmente es fundadora y directora de TOC México. Doctora, qué honor, qué placer de verdad. Yo anduve correteando a la doctora, dije, no se me fue a ir. No la voy a dejar ir viva la doctora. Aquí estoy, aquí estoy. Gracias, doctora, gracias. Después de tantos mentires y abrojes con su agenda, tenemos el honor de contar con su participación esta tarde en charlas de café. Y digo tarde porque se va a ir haciendo de noche. En el transcurso siempre les digo, busquen una buena iluminación porque nos vamos ocultando, nos vamos haciendo de nochecita todos los miércoles. Doctora, pues empecemos a abordar el tema. Este tema es importante. Entendamos el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué es importante de entrada entender el trastorno obsesivo compulsivo, doctora? Bueno, la primera cosa que yo me aventaría a platicar es que es un trastorno que está mal entendido hasta cierto punto. Y normalmente cuando hablamos de TOC nos imaginamos las personas que se lavan mucho las manos, las personas que no pisan rayas. Entonces, finalmente, o las que checan esto de los electrodomésticos y la estufa y las perillas y las ventanas, etcétera. Pero finalmente el TOC es mucho más amplio. Y hay muchas cosas que finalmente a veces o se hablan poco porque son como temas un poco tabús. O la otra es que tenemos un gran problema a nivel de salud mental en el sentido de que inclusive profesionales de la salud con doctorado, con una muy buena preparación, tenemos casos en donde el diagnóstico es incorrecto. Entonces, vemos de repente a personas que padecen de TOC en estadísticas de esquizofrenia o en estadísticas de pedofilia o en estadísticas ahora sí de temas de control de impulsos por temas violentos. Entonces, es bien importante también que no hay mucha información en español realmente que pueda ser como fidedigna, realmente que nos podamos ahora sí que apoyar en esa bibliografía. Normalmente la bibliografía está en inglés. Entonces, también hay como muchos obstáculos para las personas. Hay una estadística que desafortunadamente es bastante desalentadora pero que es importante mencionarlo en el que sabemos que hay de 7 a 14 años en donde la persona con TOC puede estar como en un peregrinaje entre psicólogos, psiquiatras, etcétera. Y en ese periodo, hasta después de 7 a 14 años, encuentran un tratamiento adecuado. Entonces, realmente es un gap bastante amplio en donde realmente no deberíamos de tener esa amplitud en donde las personas se tarden tanto en encontrar un buen tratamiento como tal. Y más aquí en México. Entonces, creo que de ahí es donde podemos como empezar a platicar un poquito de lo que es el TOC y de todo lo que ahora sí que podríamos abordar el día de hoy. Híjole, doctora, tres cosas que me brincan durísimo. El mal diagnóstico, empecemos por acá, ¿no? Me brincan tres. El mal diagnóstico, uno, pero además la categorización del diagnóstico. Es decir que no es lo mismo la esquizoide, ¿no? Es una esquizofrenia que se puede convertir en una discapacidad biopsicosocial que un trastorno por TOC que se pueda convertir en una pedofilia. O sea, eso me parece gravísimo, doctora, gravísimo. O sea, que ¿cómo se puede manifestar el TOC? Qué terrible, estoy así en shock porque digo, ¿qué cosa? Finalmente, aquí, digo, te platico esto del mal diagnóstico porque realmente hay todo un estudio. Y hay todo un estudio que es de la APA y que realmente se estuvo, ahora sí que aplicando a la mayoría de los psicólogos. Bueno, se agarró como a un, todo un, este, aquí lo tengo. Pero a lo que voy es que la parte aquí, por ejemplo, de pedofilia, muchas veces lo que viene diciendo la persona con TOC es, tengo obsesiones en donde me llegan imágenes o me llegan pensamientos involuntarios, porque eso es importante mencionarlo, de hacerle daño a los niños, ya sea de una forma violenta o de una forma sexual. Y es algo que no quiero y que es algo que me aterra a hacer, pero finalmente es algo que así se manifiesta. Entonces, muchas veces el escuchar esto y el escuchar todo lo que uno hace como para evitar ese contacto, hay veces que se puede malinterpretar y ahora sí que diagnosticar como una parafilia y no como realmente un trastorno obsesivo compulsivo. Digo, creo que antes de hablar de eso, sí me gustaría como aclarar qué es el TOC y qué es realmente cómo se manifiesta, porque creo que si nos vamos ahorita a la parte de pedofilia o nos vamos a la parte como que podemos ahora sí que malinterpretar algunas cosas, pero algo que sí me gustaría decir de inicio es que el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con miedo, tiene que ver con asco, con vergüenza o con un cúmulo de emociones, digamos. Antes el TOC estaba ahora sí que clasificado como un trastorno de ansiedad, pero finalmente hoy en día sabemos que no es, o sea, no entra en esa clasificación, aunque pueda haber manifestación de ansiedad como tal. Y hay veces, bueno, más bien los dos criterios fundamentales para el diagnóstico es la presencia de obsesiones. Y las obsesiones son pensamientos involuntarios, es algo que no quiero en mi mente, es algo que no disfruto, es algo que no quiero realmente pensar y me genera mucha ansiedad. Digo esto porque coloquialmente a veces hablamos estoy obsesionado con tal cosa o estoy obsesionada con las compras o el programa o el chavo y finalmente eso no sería una obsesión porque finalmente la obsesión como tal es algo que no disfruto en sí. Entonces eso es de entrada y me pone los pelos de punta si llega ciertos pensamientos como tal. Y finalmente el intento de bajar esa ansiedad o esa incertidumbre que generan las obsesiones son las compulsiones. Entonces es todo lo que una persona con TOC hace para disminuir esa sensación incómoda, esa sensación de miedo, de ansiedad, etc. Y se puede manifestar de diferentes formas las compulsiones, desde las observables que es como repetir conductas, revisar, desde lavarse las manos, descontaminarse, hacer como tapping varias veces, o sea, hay como muchas cosas observables, pero también hay cosas, hay compulsiones mentales. Entonces en la parte mental uno puede estar como recordando si lo hice, si no lo hice, si me limpié, si no me limpié, si dije tal número, si neutralicé algún pensamiento. O sea, realmente es como mucho más complejo porque son cosas que no se ven como tal. Y las compulsiones también de evitación. O sea, hay veces que es yo no tomo equistaza o a mí no me gusta trabajar en los martes 13 porque es de mala suerte, o yo no me pongo cierta ropa, o yo no veo ciertas películas, o no puedo escuchar ciertas palabras. Entonces es como muy amplio esta parte y uno de los temas que puede ser ya esto, esta parte como de tabú, de pedofilia, de cosas violentas, temas sexuales, de contaminación, verificación, etcétera. Entonces digo, a grandes rasgos como tal, como introducción, creo que sí es importante como saber qué cosas son las que caracterizan al TOC, porque si no uno puede decir como, bueno, yo también tengo obsesiones o yo también tengo compulsiones y va más allá de eso como tal. Y por supuesto, doctora, y creo que una clave o un punto medular que acaba de tocar, la compulsión, es decir, la obsesión no me agrada. O sea, no es algo que yo disfruto como esta malentendida, voy de compras, ¿no? Voy, tengo obsesión por las compras, por los zapatos, por las bolsas. Sí hay una, evidentemente debe haber alguna cuestión, pero no es TOC, ¿no? O sea, porque las obsesiones claves son ríspidas, o sea, no son agradables. Es algo que te genera mucha angustia. Híjole, qué tremendo, qué tremendo, porque de aquí se desprende, ¿por qué trastorno, doctora, y no síndrome? Trastorno es algo que realmente tiene ahora sí que dos bases. La parte biológica, o sea, y sabemos que en el TOC hay una parte hereditaria, hay una parte, no es que haya un gen de TOC como tal, eso sería fenomenal, pero a lo que voy es que no existe eso. Pero sí sabemos que corre dentro de las familias y que sí hay una predisposición o sí hay una vulnerabilidad. Y también la parte contextual. También toda la parte, ahora sí que de aprendizaje, de no tanto de crianza, porque sabemos que en otros trastornos, en otros padecimientos puede existir esto, pero en el TOC sabemos que no es algo que te marque, digamos. No es como que tengo una infancia difícil o algún trauma como tal y entonces voy a desarrollar TOC. No va por ahí. Entonces, realmente en sí es un trastorno porque es algo que te puedes recuperar, que sí puedes llevar una vida, ahora sí que gratificante, una calidad de vida, realmente ser la persona que quieres ser, tener la vida que quieres llevar, hacer las cosas que son importantes para ti, pero sí es importante tener un entrenamiento, sí es importante realmente saber cómo relacionarse como tal con esas obsesiones, qué hacer con las compulsiones. O sea, sí hay todo un proceso como tal para poderlo manejar. Entonces, básicamente a eso se refiere con trastorno. No es un padecimiento, no es un síndrome, no es una enfermedad crónica, no es algo degenerativo, no es algo como tal neurológico. O sea, realmente es un trastorno en sí como tal. Qué tremendo. Y justo, ¿no? Que tiene que ver con la cura. O sea, y me queda claro, pues porque el expertise de usted es lo cognitivo-conductual. Entonces, me queda claro en este momento, gracias a su maravillosa exposición, que el trastorno obsesivo y compulsivo puede retroceder. No es que estamos hablando de una cura per se, sino puede ser controlado, puede ser atendido y recuperable, ¿no? O sea, la calidad de vida de una persona con un nivel alto. Sí, y que finalmente aquí hay como mucha, de repente, plática o mucha, ahora sí que niveles ahí encontrados en la plática con los, ahora sí que capacitados en el tema, pero realmente en la experiencia y en lo que nosotros hemos visto en Toc México, sí hay un antes y un después. La gente realmente sí puede aprender como tal a tener una relación distinta con sus pensamientos, así como todos tenemos en su momento algún tema con pensamientos no muy agradables o emociones incómodas o situaciones que no nos gustan como tal. Entonces, realmente sí se puede hablar de una recuperación, sí se puede hablar de una atención después. Entonces, el problema es que se tenga un buen tratamiento y que realmente sea el tratamiento adecuado como tal. Si no nos metemos en temas de que no nada más no funciona, hay veces que los tratamientos no adecuados exacerban los síntomas o incrementan como tal los síntomas y por lo mismo, pues llegan muy escépticas las personas con nosotros, se saben ya todo el cóctel de medicamentos que hay, hay veces que hasta saben mucho más que los psicólogos en relación al trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sí es bien importante como encontrar ese tratamiento adecuado. ¡Qué tremendo! ¡Qué difícil! Porque no se sabe mucho del trastorno. Es decir, y aquí va una pregunta medio álgida, doctora. ¿Qué tanto contribuye en la malinformación del trastorno? Estas intervenciones artísticas, ¿no? Desde la obra de teatro, desde una película, ¿no? Donde manifiestan ciertas características o conductas estereotipadas del TOC que parecieran a veces muy graciosas o a veces caerían en lo dramático, ¿no? En lo escénico, pues. Y que no se ve una figura real de quien padece este trastorno. Influye bastante, yo diría, en el tema de la estigmatización. O sea, realmente podemos como encontrar estas películas del mejor imposible. O sea, realmente como del aviador. O sea, hay como muchísimas películas que de repente tocan el tema de TOC, pero finalmente lo tocan como algo de limpieza o algo de verificación. De hecho, ahorita con todo el tema de pandemia y con todo el tema de coronavirus, es como, híjole, ustedes deben de estar llenas por el tema de COVID porque, pues, es de un tema de contaminación. O a lo mejor ahora sí que pueden estar como muy, muy sesgados en lo que es el TOC como tal. Entonces, sí influye bastante. O sea, que no hay mucha información. Afortunadamente ya de unos cinco años para acá como que ya empezamos a tener mayor información. Ya hay mayores películas o series que tocan un poco más allá de lo que es el posada de nada más limpieza y contaminación. O sea, realmente ya hay más como grupos de personas con TOC que están como saliendo también a alzar la voz y a dar su testimonio y a realmente como hacer grupos de apoyo, etcétera. Entonces, pienso que ahí va la cosa, pero finalmente sí nos da como esta parte. Digo, hay una obra de teatro que tiene que ver con todo este rollo, que ahí tuvimos la fortuna de un poco poder hablar con ellos y poder como contar un poco más, pero pues obviamente no se podía mover el libreto ni nada. Entonces, sí hay muchas cosas que uno puede como ver de parte humorística y que la idea en el tratamiento también es usar ese humor, pero no al inicio. Creo que también eso hace que sea mayor estigma al inicio. O sea, creo que se puede usar como una herramienta dentro del tratamiento, pero al inicio sí se hace a un lado como mucho el sufrimiento realmente que una persona padece y sobre todo la disfuncionalidad y cómo obstaculiza en su día a día. Porque llega hasta el punto en donde la persona no puede trabajar, no puede salir del baño muchas veces, no puede realmente ponerse un calcetín, no puede manejar, no puede abrir el refri y comer. O sea, realmente llega a ser muy, muy obstaculizante todo el tema del TOC no tratado. Qué interesante. Esto me quedó aquí porque digo, justo iba con la siguiente pregunta, si el TOC llegaba a ser una discapacidad psicosocial como ahora la conocemos, si era discapacitante. Y me acaba usted de dar la respuesta que, si bien es cierto, lo decíamos hace un momento, se puede considerar gracioso en algún punto, pero esta parte que nos acaba de compartir, donde de verdad el tener TOC en un grado, ¿no? O no, que también eso ahorita me lo aclara. Doctora, si hay niveles como los espectros, si tenemos estos espectros. Y antes de continuar, le quiero comentar que llegó la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez a este programa que ella encabeza y dice, hola, muy buenas tardes, muy bienvenida mi querida Tania, es un honor que estés con nosotros en este programa tan noble. Recibe un gran abrazo con todo mi cariño y admiración. La magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Muchas gracias. Quien también en este momento, les aviso a la audiencia hermosa, estará la magistrada transmitiendo, estará en una entrevista en Liderazgo 360 del TEC de Monterrey. Magistrada, todo nuestro cariño, nuestra fuerza allá con usted. Y gracias porque se da tiempo para todo. Enhorabuena, magistrada, que le vaya muy, muy hermoso allá en la entrevista con el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México 360, para quien pueda sintonizarla. Allá la estaremos escuchando a mi querida magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Y bueno, doctora, hay espectro en este trastorno, me queda claro que no es un síndrome, pero ¿habrá niveles de TOC? Sí, de hecho, hay una prueba que es el E-Box, así se llama, y que realmente mide el nivel de severidad. Entonces, habla un poco con la parte de qué tan enganchado uno está con las obsesiones, qué tan frecuentes son, qué tanto malestar genera y qué tanto obstaculizan las compulsiones en el día a día. Entonces, sí, sí hay realmente una escala y es un instrumento que nosotros también utilizamos como para saber de manera un poco más objetiva, porque no hay como un análisis de sangre o un mapeo cerebral o una tomografía que realmente nos pueda decir que hay trastorno obsesivo compulsivo. Pero esta prueba está estandarizada para mexicanos, que hay pocas como tal, pero eso hace que a nosotros nos facilite un poco más como saber en qué grado está de severidad. Entonces, sí, sí hay esos grados y también normalmente, bueno, más bien es raro que el TOC sea leve. O sea, normalmente el TOC llega a ser entre moderado o severo como tal y va aumentando en el tiempo. O sea, realmente si no se trata como tal, no es como una fase, no es como que bueno, luego desaparece o luego se me quitará. Normalmente va en aumento. Entonces, sí es importante que se trate a tiempo. Entonces, si tenemos esta estadística de 7 a 14 años, encontrar un buen tratamiento, pues yo creo que eso explica un poco el por qué llegan casos tan severos. Entonces, ya consulta o al menos en donde nosotros vemos a nuestros pacientes. ¿Desde qué edad, doctora, se puede diagnosticar? Porque me queda claro que la manifestación no tendrá que ver con el grupo etario, pero ¿a qué edad es pertinente? Sí, algo importante aquí del TOC y que por eso también está como rankeado como uno de los trastornos más severos por la Organización Mundial de la Salud, me parece que está entre el cuarto o quinto, o sea, por ahí, es justamente el rango de edad. Y el rango de edad podemos encontrar desde chiquitos de 4 años hasta ahora sí que adultos mayores de 90 y tantos con TOC. Entonces, sí, ahora sí que ataca, ahora sí que parejo. Y finalmente con niños, ya la parte como de diagnóstico, para dar un diagnóstico tiene que ser entre los 7 u 8 años. Porque finalmente sabemos que hay ciertas conductas como estereotipadas o ciertas cosas como bastante rígidas o que tienen los niños y que es parte de su desarrollo y parte de su aprendizaje. Entonces, no podemos dar un diagnóstico a esa edad porque puede ser una, ahí sí puede ser una fase como tal. Entonces, necesitamos esperar un poco. Una mamá, por ejemplo, ayer me decía, bueno, es que mi hijo siempre quiere que lo vista de la misma forma. O sea, primero la playera, luego el calzón, luego el pantalón, luego el calcetín izquierdo, luego el derecho. Pero el chiquito tiene 3 años. Entonces, ahí realmente no es algo que se pueda como diagnosticar porque es parte también de sus rutinas, de las cosas que normalmente, pues la estructura ayuda también mucho para el desarrollo. Pero si eso fuera para un niño de 10 años y que si no se hace de esa forma, hay una respuesta como muy abrupta o muy intensificada como tal, ahí sí podría ser, digo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí podría ser como un foquito rojo que podríamos tomar a consideración para el diagnóstico. Híjole. Doctora, pues mire, quiero saludar a Alejandra Adame, psicóloga ella también, especialista en psicoterapia. Desde Francia nos está viendo y le pregunta lo siguiente, abrazo mucho, con mucho cariño y afecto a mi queridísima amiga Alejandra. Dice, ¿cuáles serían los primeros síntomas visibles para los padres en caso de presentarse en edades tempranas? Y dice, saludos desde París, Francia, querida amiga, te abrazo. Sí, aquí hay varias cosas, pero la primera es si está realmente, número uno, si hay presencia de estos pensamientos o de estas imágenes. Obviamente en chiquitos se va a manifestar como a su edad. Muchas veces nos encontramos con este miedo que a veces es muy normal de que se vaya la mamá o de que no duerma, no quiera dormir en mi cuarto o que de repente cuando me dejan en la escuela no me quiero separar. Pero encontramos como conductas muy rígidas y de repente como miedos muy intensificados. Por ejemplo, puede ser desde cuando me despido para irme al colegio, necesito que me des ocho besos y necesito que el tronido sea de cierta forma. Y necesito que cuando tocas mi cachete lo sienta de cierta forma y si no lo haces como yo lo estoy pidiendo, me genera mucha molestia, incomodidad, ansiedad, etc. Y empezamos a ver como esos rasgos en diferentes áreas y diferentes actividades del día para comer, para vestirse, para los juegos, por ejemplo, que normalmente se hacen. Pero hay mucha incomodidad de por medio, hay mucha angustia, hay mucha preocupación, hay realmente a veces cosas que no son tan ilógicas que podemos ir viendo, ¿no? Entonces es como es que si no me das esos ocho besos, a lo mejor te puedes morir o a lo mejor mi abuelita tal cosa o a lo mejor me va mal en mi examen o a lo mejor este fulano me deja de hablar. O sea, como que empezamos a ver a veces cosas que no son muy consistentes con lo que se está pidiendo como tal. Hay muchas otras, o sea, en la parte de niños, yo no soy especialista en niños, yo veo más bien adultos, bueno, adolescentes, adultos y para arriba, pero tengo a mis colegas ahí en Toc México que ven a niños, pero a grandes rasgos es lo que podemos ahora sí que observar. Híjole, qué gran trabajo hacen ustedes porque de verdad, qué complejo y qué complejidad atender o poder dirimir qué es Toc y qué no es Toc. Y esto lo digo con todo conocimiento de causa y no porque yo no tengo conocimientos terapéuticos ni mucho menos, no es mi formación, pero sí la investigación educativa y entonces créame que en ese ramo nos falta mucho por entender a las niñas y a los niños con Toc. Y tengo aquí en la mente muy presente, pues aquellos que sacan la punta constantemente y cuando baja determinado nivel la punta del lápiz necesitan, aunque estén en un examen, aunque estén en alguna situación que les lleve, esto les provoque una complejidad educativa o académica, tienen que parar a sacar la punta. Y con esto también me refiero a las evaluaciones, como bien lo decía usted, estandarizadas, donde para poder aplicar una prueba, por ejemplo, de acreditación, y usted lo debe saber muy bien, de certificación en un idioma, bueno, se mete a un grupo de personas estandarizadamente, que es lo más injusto de este mundo, con las mismas características, ¿no? Como si fuéramos uno solo, una sola misma persona. Y entonces las personas que tienen condiciones diversas se pierden entre las mayorías y suelen tener estas complejidades. Y aquí algo, Norma, que bien mencionas es también cómo el Toc obstaculiza en el ámbito académico. Esto es algo que vemos, o sea, desde el tema de perfeccionismo, como lo que mencionas un poco con lo de lápiz, pero, por ejemplo, en querer entender al 100% lo que está diciendo el profesor, o el querer copiar exactamente igual el pizarrón como tal, el realmente escribir y querer hacer la letra de cierta forma, y entonces borro y borro, o vuelvo a leer y no termino como tal, o que estoy en un examen, por ejemplo, me puedo tardar muchísimo por eso mismo, o las salidas al baño, o esta parte de la contaminación emocional, que es mucho, yo no quiero ser como mi compañero, entonces no me quiero sentar donde se sienta él, o no quiero realmente como usar lentes, entonces no quiero abrazar a mi maestra, o no quiero porque siento que me puedo contaminar de esa parte. Entonces, hay muchas cosas que a veces también se diagnostica, y por ejemplo, algún problema de aprendizaje o TDA, cuando en realidad no es TDA ni un problema de aprendizaje, porque algo importante en el TOC es que la mayoría tienen un coeficiente intelectual alto, o sea, eso es algo como característico del trastorno, entonces realmente no tiene que ver con un trastorno de aprendizaje, ni tiene que ver con un tema de déficit de atención, es más bien estoy tan metida a lo mejor en una compulsión mental, y estoy contando, o estoy rezando, o estoy neutralizando, o algo por el estilo que entonces ando ida, y ya no puse atención, o ya no seguí el hilo de la conversación, pero no por un tema de déficit, sino más bien por el tema del TOC. Es increíble, es increíble, y este enroque que acaba de hacer tiene que ver con la pregunta que nos hacía una persona de la audiencia que decía, tengo un hijo con sobredotación intelectual y me lo han diagnosticado también con TOC, es característico, vaya, de las personas con sobredotación intelectual, tener, o bueno, ahora se le llama aptitud sobresaliente, sobresaliente, y ha venido ahí transformándose los nombres, pero sigue siendo una sobredotación, es decir, una súper mente, digamos, sin caer en la súper dotación. Perdón, y eso es algo también que es muy frustrante para las personas que padecen de TOC, porque pueden, o sea, el argumento es, soy exitoso, o soy director de X lugar, o podemos nombrar varias cosas, pero no me puedo poner un calcetín en la mañana sin repetirlo 30 veces, o no puedo realmente escribir un correo de un enunciado en 2 minutos, tengo que estarlo releyendo, o no puedo tener una conversación porque estoy repitiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa parte también es como muy frustrante para las personas que padecen TOC. Ahora, hay veces que van a venir con comorbilidades, o sea, van a venir, ahora sí que es bien raro que el TOC venga solito, entonces puede venir a veces TOC y depresión, o puede venir TOC y ansiedad social, o una fobia, o TOC y ataques de pánico, o sea, normalmente como que viene en combo. Entonces, cuando nos toca solito, es como, uf, nos tocó nada más TOC, pero normalmente siempre viene como combinado con algún trastorno de ansiedad o de personalidad o de algo por ahí. Increíble. Y ahí estaría la prevención, ¿no? Si detectamos TOC, podemos detectar otras cosas. Doctora, le voy a hacer dos preguntas que tenemos aquí. Dice Gustavo, ¿Qué opciones existen para un paciente con TOC severo? Lo padece de años y que ha intentado todo tipo de fármacos y tratamientos. Qué interesante porque ver si esto se atiende con fármacos. Incluso cannabis medicinal y ha consultado varios doctores. No responde ni presenta mejoría. Prácticamente lo tiene incapacitado a tal grado que su TOC le está impidiendo comer y está poniendo en peligro su integridad física. Lo evita por el esfuerzo que representa. Es decir, evita comer, entiendo. Evita comer para, porque representa el esfuerzo. Bueno, así es. Es así. Sí, aquí, digo, hay varias opciones. De entrada es como decir que sí hay esperanza de cierta forma, o sea, en el tema de que sí hay un tratamiento que sabemos que funciona, sí hay un tratamiento que tiene evidencia científica. Pero aquí mi recomendación sería buscar terapia conductual de exposición y prevención de respuesta, que también tenga terapia de aceptación y compromiso, y que también tenga el tema de conciencia plena o mindfulness. O sea, esas tres cosas, terapia conductual con EPR, la terapia de aceptación y compromiso y mindfulness, es el combo perfecto para el tema del TOC. La otra es que realmente se acerque a un especialista, o sea, que trate TOC como tal. Y en los fármacos, ahí también hay un tema, porque finalmente los fármacos ayudan bastante para el tema de TOC. Y normalmente lo que sabemos es que cuando el TOC inicia a edad temprana, o sea, digamos como antes de los 16, la correlación con la parte biológica es más alta. Entonces, por lo mismo, un medicamento le va a funcionar mejor a alguien que empezó a una edad temprana, a alguien que ya empezó un poco más grande. Pero algo también importante es que el medicamento que es el adecuado para TOC son los antidepresivos, pero a dosis altas. Normalmente lo que vemos es que llegan mal medicados. Y llegan, o con un mix de medicamentos, y o sea, toman la farmacia cuando no es necesario, y llegan con dosis chiquitas de antidepresivos. No soy psiquiatra, pero se necesita ahora sí que de la mano el tratamiento farmacológico y que realmente se vea que se esté dando el antidepresivo correcto con la dosis correcta. Y los ansiolíticos es algo que no recomendamos al menos no por más de tres meses. Es algo que también vemos que a veces llegan con ansiolíticos tomando los tres años, cuatro años, y es algo que finalmente no ayuda como tal. Entonces, yo sí recomendaría una terapia adecuada para TOC con estos tres enfoques que acabo de comentar, y la parte farmacológica como muy bien ahora sí que identificado y bien hechas las dosis y las mezcolanzas, si es que existen como tal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la familia ante un integrante con TOC, doctora? Esa es una pregunta que, híjole, ahora sí que podemos tener otra plática de tres horas en relación al tema de familia. Pero el rol de la familia es súper importante en el tema del TOC, porque finalmente el TOC se vuelve un trastorno familiar, o sea, realmente se mete con muchas rutinas familiares, interrumpe, o sea, llega a ser como el invitado incómodo que venía un día y que se quedó un año, y primero empezó en tu sala y luego ya está en tu cama, y luego ya se baña contigo, o sea, realmente llega a ser bastante, ahora sí que no molesto, aunque sí llega a ser molesto, pero muy incómodo y muy desgastante, y empieza a sufrir toda la familia como tal. Entonces, aquí el rol que yo sugiero siempre, y que es algo que hacemos, es, número uno, que la familia se eduque en TOC, que realmente se vuelvan expertos, que realmente se acerquen a entender lo que es el TOC, que puedan tomar algún curso, algún workshop, algún webinar, algún libro como tal, y que una vez que tengan esa preparación como tal, algo importante es que se dejen de reforzar las compulsiones. Lo que le da gasolina al trastorno, y lo que hace que vaya incrementando con el tiempo, son las compulsiones. Muchas veces las personas llegan diciendo, quiero que me quites estos pensamientos, y quiero que me quites la ansiedad o la incomodidad que me genera, y finalmente el problema ni son los pensamientos, ni la incomodidad como tal, es más bien las compulsiones. Y muchas veces la familia con la mejor intención, y porque es parte instintiva de una mamá, de un hermano, de quitar como el sufrimiento, proteger, o sea, como toda esa parte, es ayudar a compulsionar. Entonces, si yo digo, no agarro esa taza, no te preocupes, yo te la paso. O no quiero tal cosa, no pasa nada, te compro una toalla, o esta toalla solo va a ser para ti, o a ella hay que cambiarle las sábanas todos los días, o cuando esté ella, no hay que decir palabras que la pongan ansiosa, y entonces realmente nos empezamos a acomodar al trastorno, y la empezamos realmente a ayudar al TOC, pero le damos en la torre a nuestro ser querido. Entonces, es bien difícil, porque es contraintuitiva, esta parte de decir, pues, lava tú tu toalla, o compra esto, o tú agarra otra taza, es contraintuitivo, pero finalmente, en todo el tema del entrenamiento, para tener un buen tratamiento, se necesita empezar a redefinir el apoyo, y entonces es apoyar a mi hijo, o apoyar a mi hermano, o quien sea, pero no al TOC, entonces es empezar a hacer como esta diferencia. Y finalmente, a veces como familia, también tenemos como este capataz de empezar a decir, todo es TOC, ¿no? o empiezo yo a regañar cuando hay compulsiones, o empiezo, y tampoco se trata de eso, la idea es que tengan un tratamiento, obviamente es lo ideal, pero que también, entre más se eduque la familia, y entre más se asista a conferencias, información hay, entonces, realmente, el que estén ahorita escuchando, el que estén, o sea, esa parte es fundamental, la parte psicoeducativa, es ahora sí que la mejor opción, y obviamente llevarlo a cabo, ¿no? No nada más quedarnos con la parte leída o vista. Como en todo, doctora, la educación es lo que salva bien, doctora, muchas gracias, y además, bueno, que involucrarse, implica comprometerse, y entonces me parece que esto que usted acaba de mencionar, no asistencialismo, y eso lo debemos evitar en todos los ámbitos de nuestra vida, y ajustes razonables, ¿no? Acciones afirmativas, que contribuyan al beneficio, pero no a la asistencia, o sea, no a la protección. Dice, otra pregunta, bueno, aquí nos preguntan, ¿qué puede pasar si se diagnostica erróneamente el TOC? Es decir, ah, bueno, ya lo habíamos visto, se diagnostica TAG, que supongo que es el trastorno por, de ansiedad generalizada, de ansiedad generalizada, en vez de TOC, y esta misma persona, Laura, gracias, Laura, nos pregunta si también el TOC muta. Estas son muy buenas preguntas, porque, de entrada, la ansiedad generalizada, o sea, no me preocuparía tanto si alguien se diagnostica con ansiedad generalizada y no con TOC, cuando a lo mejor es TOC, porque el tratamiento es el mismo. O sea, si tenemos realmente un buen entendimiento de cómo tratar la ansiedad generalizada, no me preocuparía tanto. Sin embargo, sí habría que tomar en cuenta el tema de cómo parar las compulsiones. O sea, que sí tengamos la parte de exposición y prevención de respuesta, que sería adicional hasta cierto punto que se da en la de trastorno de ansiedad generalizada. La otra de que si el TOC muta no es que mute, y esto es algo que, digamos que en la superficie pareciera que muta, porque hay veces que dicen, yo empecé con TOC de contaminación, y después se me fue a TOC religioso, y después se me fue a TOC de sexual, y de repente se me fue a TOC violento, o sea, como que de repente ya tengo todos, ¿no? Finalmente sabemos que el TOC es uno. El TOC realmente es un trastorno, y el núcleo del TOC como tal es tener como un bajo de, o sea, más bien, sí, una baja capacidad de aceptar la incertidumbre, ¿sabes? Entonces, finalmente, no es que vaya mutando, más bien es lo mismo de no poder aceptar esa incertidumbre de, y si me enfermo, y si realmente actúo en base a mis pensamientos, y si en realidad me doy cuenta que soy una asesina serial, y de que realmente no me había dado cuenta de eso, o a lo mejor hoy tengo una orientación sexual, y mañana me despierto con otra, o sea, es esa incertidumbre constante que todos hasta cierto punto tenemos, pero que en el TOC se pega como chicle y es algo que queremos responder y solucionar, no se tolera la duda hasta cierto punto. entonces no es que mute, sino más bien como que se va agarrando de los temas que son más importantes para ti en ese momento. No es lo mismo que te interesa cuando eres adolescente, a cuando eres mamá, o cuando eres profesionista, entonces los miedos van cambiando hasta cierto punto, pero sigue siendo miedo, sigue siendo incertidumbre. entonces finalmente aquí la idea es si uno puede aprender a relacionarse diferente con esa incertidumbre, quitarnos el miedo a sentir incomodidad o ansiedad y no hacer la compulsión, entonces mute, no mute, sea uno, sean cien, realmente es algo con lo que podemos, ahora sí que tener una buena calidad de vida como tal. Tremendo. Doctora, una pregunta dice la audiencia, una pregunta de una persona de comunidad sorda que nos está preguntando lo siguiente, mi hijo camina tres y regresa dos siempre, siempre llegamos tarde a todos lados, tiene tres años, menos doctora, tremendo, camina tres y regresa tres y entonces no avanzamos muy poco para llegar a la escuela, para llegar a todos lados, no tenemos vehículo y siempre es un problema y lo reprendo y porque no quiere pisar las rayas de los cuadros, estas rayas que dividen las, las banquetas, no los cuadros de las banquetas, entonces si pisa uno, lo que nos comentan en el video es que si pisa uno, entonces no se regresa tres, va para atrás seis, porque ya no valió y va para adelante otra vez. ¿Y tiene tres años? Tres años de edad. Ok. Aquí, digo, no me aventaría a darles un diagnóstico porque realmente necesitaríamos platicar un poco más, pero yo más bien en vez de etiquetarlo, de decir que si tiene TOC o no tiene TOC, más bien sería como irlo motivando a ir pisando esas líneas. A ir realmente como a irse exponiendo a lo mejor comprar un juego o algo que sea realmente el pisar líneas. O sea, todo el tema del tratamiento es exponer miedos. Entonces, la idea es si no quiero pisar líneas, bueno, me voy a dar la oportunidad de pisar líneas, de sentirme incómoda, de a lo mejor no regresarme. Y él puede hacerlo a través de juegos, desde estos juegos de, ¿cómo se llama? Que pones un, del twister o de que de repente, este, no sé, el, digo, estoy hablando por hablar, pero aquí como esta parte de, ¿cómo se llama? Este juego de gallo, gallina, o sea, de estos, o sea, se puede hacer a través de juegos como tal. O sea, todo. Sí, aunque sea pequeño y a lo mejor es algo que va a ir pasando. Habría que ver si es, nada más sucede en ese ámbito o también en otras cosas. Y si hay un detonante, o sea, si realmente hay algo que suceda antes, digo, está muy, muy chiquito. Entonces, también habría como que ver, porque a esa edad normalmente se agarran como ciertas mañas o ciertas cosas que de repente hacen rutinarias, como hablábamos hace ratito. Entonces, yo más que preocupación y más que regañarlo o algo por el estilo, es más bien empezaría como a, a curiosear, ajá, como a retarlo, como esta parte del juego, como vamos a pisar las líneas, o primero tú, o vamos a jugar al equilibrio, o sea, como empezar a meterlo más hacia esa parte. Perfecto. Gracias, doctora. Dice, ¿cómo identificar que el paciente está mejorando en el manejo de su trastorno? Nos dice Ipe. Aquí el mejor, ahora sí que punto, es en las compulsiones. ¿Qué tanto está compulsionando? Si normalmente vemos que ya puede, por decir, bañarse en 10 minutos y no en 2 horas, si ya de repente puede empezar a comer cosas verdes, porque antes no comía cosas verdes, o si de repente ya no se regresa, o si ya, o sea, se ve la mejoría en la parte de las compulsiones, que tanto ha ido disminuyendo o extinguiendo como tal las compulsiones. Y aquí algo importante es que es bien, bien importante respetar el proceso. Y cuando hablo de respetar el proceso es que a veces la familia, digo, me voy a aventar con la familia, pero quieren como ver resultados muy rápido o quieren realmente trabajar las metas familiares y no tanto las del paciente. Y hay veces que uno va viendo como lento el proceso, pero llega un momento en el que es como abismal, o sea, como realmente se ve ya como del otro lado. Entonces, uno que yo diría es esta parte de las compulsiones que han reducido. La otra es que se está exponiendo a cosas que antes no hacía, o sea, como realmente salir o ver ciertas cosas, o tolerar acabar de ver una película completa, o mandar un correo y no checarlo 10 veces, realmente como ciertas cosas que ya esté haciendo. Y también como acepta su ansiedad y su incomodidad. Estamos como muy acostumbrados de cero ansiedad, no estés incómodo. Y aquí la idea es todo al revés. Es realmente como aceptar que estoy ansiosa o aceptar que estoy incómoda, que es un pensamiento que no me gusta, pero es algo que soy capaz de hacerle espacio y de que esté ahí como tal, que ahí entra toda la parte de conciencia plena. Pero yo diría que esas son las tres cosas que podríamos ver. Y también en su funcionalidad. Ya se para, ya se baña, ya come, ya al menos sale, platica, ya se metió a su clase de Zoom, ya tomó café, antes no tomaba porque no podía agarrar una taza. O sea, en ese tipo de cosas cotidianas. Y aunque sean muy chiquitas. Es un gran avance. Es un súper avance para las personas con TOC. Sí, sin duda. Y yo creo que para muchos trastornos, doctora, es un gran, poco es muchísimo, ¿no? Y tampoco, pues tampoco celebrar tanto, pero sí notar que sí es un esfuerzo tremendo, ¿no? Sobre todo los trastornos. Híjole, doctora, se nos está acabando el tiempo. Le voy a hacer la siguiente pregunta que la pongo rápido y después usted me va a ayudar si nos comparte dónde puede estar TOC México. La siguiente pregunta es, ¿el Asperger, igual que la sobriotación, ¿tiene relación con el TOC? Es la pregunta. Sí hay una comorbilidad. O sea, sí puede haber comorbilidad. No es tan común. O sea, no es algo que encontremos tan, tan común. Pero sí tenemos pacientes que o tienen Asperger o tienen autismo y también se junta con TOC. Realmente el que vemos que tiene mayor comorbilidad en la parte como del espectro del TOC es el Tourette, en donde sí hay como mayor comorbilidad en el síndrome de Tourette y eso son los tics y esta parte. Pero sí, sí es como hay un primo, no hermano, sería como un primo lejano y el Tourette y demás sería más como más pegadito, digamos. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Dónde podemos encontrar a TOC México? Si yo quisiera diagnosticarme o diagnosticar a alguien de mi, que alguna persona de mi familia le interesara recibir un diagnóstico. TOC México tiene esa posibilidad, sí. Sí, ahorita realmente todo está siendo online y yo creo que vamos a continuar hasta septiembre. Entonces, lo único que hay que hacer es pueden meterse a la página que ahí está y pueden, ahora sí que mandar un correo o mandar un WhatsApp o hablar ahí y pueden hacer una cita para diagnóstico y para tratamiento si se animan a tener el tratamiento. Maravilloso para la comunidad sorda que no está oralizada. Digo, el nombre es contacto arroba TOC México punto com punto MX asistente arroba TOC México punto com punto MX al teléfono 5 6 2 1 7 7 4 0 8 2. Muchas gracias y bueno, pues una frase, un comentario, mi querida doctora Tania, que de verdad yo sigo sin creerme la que la tenemos en charla de café. Ya pasamos la hora y yo sigo con emoción así a todas las personas. Pero bueno, una frase con el que deseo terminar este su programa, su espacio. Pues muchas gracias y me encanta siempre ahora sí que hablar como dije al inicio de temas de salud mental más y sobre todo del TOC y algo importante es que así como cuidamos nuestra salud física o que se habla tanto como de ejercicio de comer saludable, también es bien importante cuidar nuestra salud mental. Entonces creo que también es que le queremos enseñar a nuestro cerebro todos los días y la idea es también vivir de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a lo que es importante para nosotros y que eso sea nuestra brújula, porque muchas veces lo que suele ser la brújula es el miedo. Entonces dejamos de hacer muchas cosas por ese tema. Entonces con eso yo cerraría y ahora sí que la gente que nos esté escuchando que crea que padece de TOC o que tengan algún familiar que crean que padecen de TOC, sí les digo que no están solos, que realmente hay un tratamiento adecuado, hay un tratamiento que tiene evidencia. Una de las misiones de TOC México es seguir entrenando terapeutas, poder seguir dando estas pláticas y compartiendo conocimiento para que esa ahora sí que distancia entre conseguir un buen tratamiento sea mucho menor. No tendría por qué existir esa parte, ¿no? Entonces, claro, eso sería ahora sí que todo por mi parte y fue un placer y muchas gracias Norma ahora sí por la invitación y quedo a sus órdenes. Gracias doctora, de verdad, gracias a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de todas las personas que lo integramos, pero sobre todo de las magistraturas que hacen posible esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias mi querida doctora Tania Pérez Duarte de TOC México. Por favor, no dejen de buscar la página, hay mucha, mucha, mucha información. Y bueno, pues viene la hora rápidamente en los cortos comerciales y primero agradecer a Gloria de la Parra quien estuvo interpretando en el primer bloque de charlas de café. Muchísimas gracias Gloria. Se nos fue, ahí está todavía pues, pero ya se nos fue del aire. También a Enrique Serrano quien está interpretando en este segundo bloque. Muchísimas gracias mi querido Enrique por interpretación en lengua de seña mexicana para la comunidad sorda que nos está viendo. Muchas gracias. Así mismo quiero invitarte doctora, si me lo permites, fíjate el próximo miércoles 14 de abril, hablaremos de las funciones que cumple el vínculo. Fíjate qué interesante el vínculo del apego doctora, que por ahí también tenemos algunas cuestiones que trabajar tremendamente. Estará la doctora María Eugenia Peranta Carranco, doctora en neurociencias y psicoanálisis. Se podrá trabajar el TOC en psicoanálisis, Tania? Ay no. Qué buena pregunta. Ahora sí que podemos estar otra hora, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia del psicoanálisis con TOC, al contrario. Entonces yo más bien me iría a la parte conductual. Padrísimo. Gracias. Qué buena aclaración. Qué buena aclaración. Y el próximo viernes 23 de abril en nuestra ya queridísima plan de campaña de salud, que también tenemos aquí en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, conducido por Anabel Arellano Mendoza, directora del Instituto de Formación y Capacitación. Estaremos hablando del síndrome de burnout. Bueno, que este mes le vamos a pegar con todo a las cuestiones emocionales y mentales. Qué bueno. Padrísimo. Te necesito. Hay muchísimas gracias a todas y todos los que pudieron acceder a esta transmisión. Recuerden que se queda grabado en la plataforma del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que puedan compartir y acceder a ella. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Tania Pérez Duarte. Te abrazo muy fuerte a la distancia. Igualmente. Gracias por ver. Estoy muy bien. Gracias. Bye, bye. Y buenas, buenas.